Se trata de un jugador zurdo que puede actuar principalmente en las bandas pero también por dentro. Desde la directiva y cuerpo técnico así como la dirección deportiva, Granota están seguros de que aportará muchas cosas al grupo que hace unas pocas semanas anunciaba los fichajes de Arjona, Francano, Aaron Durán y Adrián Furné. El barreño Cano es un jugador polivalente ya que tanto de central como medio centro defensivo lo hace de lujo. Por su parte, Aaron regresa al Club Deportivo Guadiaro con muchísimas ganas. Su posición natural es lateral derecho pero también lo hace bien en el costado izquierdo. En el caso de Furné es un medio centro versátil con buen trato de la pelota y con buena llegada al área contraria. La primera pieza de cara al nuevo curso llegaba con la incorporación de Gonzalo Arjona, un jugador potente, para la punta de ataque del equipo que entrena Sergio Mena.